Este sábado a las 8 de la mañana les traemos muchas sorpresas en nuestro segmento Pequeñas Voces Así es, igual que en nuestro segmento Chiqui Farándula vamos a estar conversando con unas niñas fantabulosas Así es chicos y en el segmento Divertirnos tenemos una dinámica muy divertida No se lo puede perder este próximo sábado a las 8 de la mañana Solo por VozTV, el canal del Orgullo Nicaragüense ¡Gracias!